La tabla, la tabla, la tabla, la tabla, la tabla. La tabla, la tabla, la tabla, la tabla. La tabla, la tabla, la tabla. La tabla, la tabla, la tabla, la tabla, la tabla, la tabla. ¡Gracias! 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 No quiero oro ni quiero plata Yo lo que quiero es romper la piñata No quiero oro ni quiero plata Yo lo que quiero es romper la piñata Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Y si no le das Le toca a otro niño Y si no le das Le toca a otro niño Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Y si no le das Le toca a otro niño Y si no le das Le toca a otro niño Dale, dale, dale 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 ¡Woo! 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 ¡Gracias! El papel es sobre las chiquillas por allá, lo que aquí no hay en un promenazo. ¡Vamos! ¡Ánimo camino para toda esa gente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!